hola amigas y amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad le estaré explicando cómo descargar e instalar el whatsapp para pc esta utilidad es muy práctica para aquellos que tienen o pasan mucho tiempo al frente del computador y no quieren estar constantemente revisando su celular vamos a ingresar a la página oficial de whatsapp les estaré dejando en la descripción el link directo para que puedan ingresar abre la página aquí ya estamos en la página oficial de whatsapp nos vamos a la opción de descargas nos muestra la siguiente ventana aquí nos dice los distintos modelos de teléfono que está disponible el whatsapp pero nosotros nos interesa el que está orientado al al computador aquí nos dice que necesita windows 8 o superior 24 y funciona también al 64 aquí automáticamente me detecta que mi sistema operativo es 64 bits yo tengo windows 10 y le damos a la opción de descarga guardamos el archivo y esperamos que ya lo tengo descargado en mi escritorio y comencemos vamos a proceder a ejecutarlo para que realice la instalación le vamos a dar doble clic encima vamos a ejecutar en algunos computadores un poquito más recto en otros más rápido vamos a ejecutar esperamos un rato un ratito dependiendo del rendimiento de nuestro equipo nos aparece esta ventanita y esperamos que desaparezca posterior a la instalación me abrí la ventana de configuración vamos a tener nuestro teléfono a la mano para habilitar el programa nos vamos dentro de las opciones de android entramos a nuestro whatsapp nos vamos a menú configuración whatsapp web acá vamos a enfocar la cámara en el código para que pueda iniciar la sesión aquí hay una opción muy importante de mantener la sesión activa o conectada para que cuando reinicie el equipo los apagues no tengan que volver a escanear el código aquí ya vemos que inició la sesión y ya tenemos nuestra aplicación correctamente configurada nuevamente gracias por ver mis vídeos recuerda suscribirte a mi canal para que disfrutes de muchos más vídeos técnicos si tienes preguntas puedes dejarla en los comentarios y prontamente les estaré respondiendo chao hasta un nuevo vídeo